Quiero contemplarte, amado Dios Quiero contemplarte, amado Rey Yo quiero contemplarte, amado Dios Quiero contemplarte, amado Rey, quiero contemplarte, amado Dios, quiero contemplarte, amado Rey. Mirarte a los ojos, oh Madre, mirarte a los ojos y llorar, mirarte a los ojos, amado en mí. Mirarte a los ojos, poder llorar, mirarte a los ojos, amado Dios, mirarte a los ojos y poder llorar. Yo quiero contemplarte, amado Dios, quiero contemplarte, amado Rey. Yo quiero contemplarte, amado Rey, amado Rey. Quiero observarte, apasionadamente mirarte y enamorarme más de ti. Tus ojos son la fuente de mi inspiración, tus ojos son la fuente de mi amor. Yo sé que tú me ves, tú me amas y tú me oyes. Tus ojos son la fuente, son el espejo que me dicen la verdad. Que me dicen yo soy hijo, que me dicen soy tu novia, que me dicen somos reyes, sacerdotes, que me dicen que me amas. Que me dicen que me amas, que me dicen que me amas. Que me dicen que me amas, que me quieres con amor de ti. Quiero contemplarte, amado Dios. Quiero contemplarte, amado Rey, quiero contemplarte, amado Dios. Quiero contemplarte, amado Dios, quiero contemplarte y adorarte por la eternidad. Por la eternidad Contemplarte y admirarte Contemplarte y bendecirte Mientras te canto canciones de amor Contemplarte cada día Transformarme más como tú A tu imagen Mientras te miro tú me lavas Me transformas, me fortaleces Mientras te miro tú me hablas ¿De cuánto me amas? Y quiero contemplarte Amado Dios Yo quiero contemplarte Amado Rey Yo quiero contemplarte Amado Dios Quiero contemplarte Amado Rey Quiero contemplarte Amado Dios Quiero contemplarte Amado Rey Quiero contemplarte Amado Dios Quiero contemplarte En la hermosura En la hermosura De tu santidad En la hermosura De tu belleza Señor Señor Oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quiero contemplarte Amado Dios Quiero contemplarte Amado Rey Quiero contemplarte Amado Dios Quiero contemplarte Amado Rey Ahora entiendo Ahora comprendo Cómo el Rey David Estaba fascinado Apasionado Enamorado Él había saboreado Él había saboreado Él había entendido Esto Oh, oh, oh Él había comprendido Esta realidad Que contemplarte Es lo mejor Que nos pudo pasar Mejor que nos pudo pasar Lo mejor que nos pudo pasar Lo mejor que nos pudo pasar Ahora entiendo lo que dice Segunda de Corintios 3.18 Ahora entiendo lo que dice Segunda de Corintios 3.18 Yo quiero más Convertirme a tu imagen Es mi destino Oh, oh, oh Santo como tú Es mi futuro Sin manchas Es mi destino Oh, oh, oh Si Señor Resplandece como el sol Resplandece como un sol En nuestras familias Oh, oh Resplandece como el sol Resplandece como el sol La segunda de Corintios 4.6 Resplandece como el sol Quiero contemplarte Amado Dios Quiero contemplarte Amado Rey Quiero contemplarte Amado Rey Amado Rey